Buenas tardes. Como todos los congresos, no sé qué ocurre, que siempre vamos con el tiempo justísimo sobre el horario. Bueno, bienvenidos a todos. Como estamos en Burgos y además tenemos el yacimiento arqueológico más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, queríamos que alguien nos contase cosas sobre Atapuerca. Alguien que fuese un buen comunicador, que estuviese apasionado con su trabajo y, por supuesto, informado y experimentado en el tema. Ha colaborado con el equipo investigador de Atapuerca desde su inicio. Así que hemos encontrado la persona ideal, don Ignacio Martínez Mendizábal. Es doctor en Biología Animal, profesor de Paleontología y Antropología de la Universidad de Alcalá de Henares, miembro del equipo investigador de Atapuerca, premio Príncipe de Asturias y muchas cosas más. Pero lo mejor es cómo es capaz de transmitirnos su ilusión y su entusiasmo para trasladarnos a un pasado muy lejano. Os dejo con el profesor Ignacio Martínez de Mendizábal. Buenas tardes, lo primero. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y, sobre todo, por haberme traído. Siempre es un placer venir a Burgos y es un placer especial poderme, si os parece, nos tuteamos, poderme dirigir a todas vosotras y vosotros, que normalmente estáis del otro lado. Yo soy de los que va a vuestro trabajo normalmente a preguntar por una medicina o porque me ha picado un mosquito. En fin, estas cosas que hacemos. Hoy voy a estar yo de este lado de aquí. Bueno, he querido empezar con esta imagen porque los que somos de secano, no, los que somos de interior, siempre sentimos añoranza por el mar. Y porque me dijo una vez una buena amiga que las historias hay que empezarlas siempre de la misma manera. Y es una buena manera de empezar una historia diciendo había una vez un barquito chiquitito. Bueno, este barquito chiquitito que veis aquí, no os dejéis engañar por su tamaño, es uno de los barquitos más famosos de la historia. Aquí le veis anclado en la valla de Sidney, allá por el año de 1830. Y no se hizo famoso porque este pequeño barquito luchara en alguna batalla, pobrecito mío, era muy pequeño y apenas tenía cañones. Ni tampoco porque descubriera nada. Cuando este barquito navegó, el mundo ya estaba descubierto. Sino porque tuvo la fortuna de en uno de esos viajes de sus periplos, un periplo que dio la vuelta al mundo, un viaje que duró tres años, pues como digo, tuvo la fortuna de llevar a un muchacho, este. A veces me pasan cosas de estas porque soy paleontólogo. Al que quizá no reconozcáis en este retrato porque no es muy común verlo, pero él es don Carlos Roberto Darwin. A mí me gusta ponerle siempre en esta imagen porque me recuerda que Darwin y yo fuimos jóvenes alguna vez. Y aquí le tenéis, como digo, en este retrato que le hicieron apenas tres años después de haber acabado este viaje. Durante ese viaje en el que Darwin tuvo la fortuna impagable para un joven naturalista de llenarse los ojos de animales, de mar, de estratos, de volcanes, de fósiles, su visión sobre la vida, sobre la historia natural cambió y desembarcó de aquel barquito chiquitito, que por cierto se llama el Beagle, con una idea nueva. Y cuando miro este retrato y le miro a los ojos, siempre pienso que su mirada es algo así como, Dios mío, la que voy a liar. Y efectivamente la lió, porque 20 años después de que le hicieran este retrato, Darwin publicó un libro que le haría inmortal, inmortalmente famoso. Se trata del origen de las especies por medio de la selección natural. Este es un libro que parte la historia por la mitad, completamente. No podemos entender ni la ciencia ni el mundo actual sin el libro de Darwin. En este libro Darwin nos enseñó tres cosas muy importantes. La primera una que se nos había olvidado. Se nos había olvidado seguramente hace 10.000 años cuando empezamos a cultivar la tierra, a pastorear a los animales y nos extrañamos de la tierra. Se nos había olvidado que somos hijos de la tierra, que no somos sus dueñas ni sus dueños, que este no es nuestro cortijo, que no estamos aquí para aprovecharlo, sino que somos el resultado de un maravilloso proceso de evolución que durante 3.800 millones de años nos ha traído hasta aquí. Y que las demás criaturas de este planeta son nuestras hermanas. Así que lo que hizo Darwin realmente fue ponernos en nuestro lugar en la naturaleza. La segunda cosa que nos enseñó Darwin es que las especies biológicas somos como las personas. No somos, sino que si me permitís el barbarismo o la construcción extraña, estamos siendo. Somos entidades históricas. No es posible entender a una persona sin conocer su pasado, sin conocer sus sueños, sus frustraciones, sus amistades. Pues no es posible entender a una especie sin conocer su historia evolutiva. Y la tercera cosa que nos enseñó Darwin, quizá la que ha tenido más trascendencia, fue el descubrimiento del mecanismo de la selección natural. La selección natural es una de las grandes leyes de la naturaleza. Está a la altura de la ley de la gravitación universal de Newton o de las leyes de la termodinámica. Es una ley en la que Darwin nos explicó cómo a partir del desorden puede aparecer el orden. A través de un mecanismo que es el de la competencia, la supervivencia de los más aptos en la lucha por la supervivencia. Es una ley terrible. Se podría también enunciar como la ley del egoísmo universal. Porque lo que dice es que no hay que tener piedad en esa supervivencia. Y según Darwin, y en gran parte es así, la biosfera se rige por estas leyes. Esto ha tenido una trascendencia enorme en campos que están más allá de la biología. En educación, en sociología, en psicología. Y es así como ha llegado a la sociedad. Cuando uno a veces intenta ser altruista o intenta argumentar posiciones de otro tipo, pues no es raro que lo intenten callar la boca como diciendo, Nacho, eres un hippie, no has leído a Darwin. En la vida lo que hay es lucha por la supervivencia y competencia feroz. Años más tarde de escribir el origen de las especies, un Darwin más mayor y yo creo que mucho más sabio, escribió el que a mi juicio es su segundo gran libro. Darwin escribió muchos libros y muchas publicaciones. Pero yo creo que este es su segundo gran libro. Se conoce como la ascendencia del hombre, yo creo que de la mujer también. Y en el subtítulo, pues podemos ver que Darwin era un lince vendiendo libros. Porque pone, habla de un mecanismo de evolución que es la selección sexual. Y como me dijo una vez un editor, si pones sexo en la portada de los libros, los vendes como churros. Y mucho más, y como pone un poco más abajo en el libro, pone con ilustraciones. Así no hay manera de competir con Darwin. Bueno, en este libro, además de Darwin explicar la segunda gran fuerza motriz que él pensaba que había movido la evolución biológica, que es la selección sexual, Darwin se ocupó de la evolución del ser humano. Todo lo que no había dicho en el origen de las especies. Porque en el origen de las especies Darwin no habló para nada de las personas, pues se atrevió a decirlo al final de su vida en este libro. Y sus reflexiones sobre la línea evolutiva, sobre nuestra evolución, partían de una pregunta. Darwin se preguntaba, ¿cómo es posible que una criatura tan mal hecha, tan débil, que no es capaz de trepar a los árboles, que no tiene colmillos, que no tiene garras, que no es capaz de correr deprisa? Como somos las personas, hayamos acabado finalmente siendo la especie dominante de este planeta. Nos hemos enseñoreado de este hermoso planeta azul. Y Darwin pensaba que la solución estaba en dos características que son muy propias del ser humano. Claro, no hacía falta ser Darwin para darse cuenta de esas dos cosas. Una era nuestra gran inteligencia, que se expresa en una gran capacidad tecnológica. Somos capaces de hacer cacharritos con los que dominamos la naturaleza. Y la otra es algo en la que los seres humanos somos medalla de oro. O sea, no hay ninguna especie en este planeta que tenga parangón con esa capacidad que tenemos los seres humanos. Somos los campeones del mundo, luego nadie, luego nadie. Es la capacidad de cooperar, la capacidad de trabajar en equipo. Las sociedades humanas son algo increíble desde el punto de vista de la biología evolutiva. Están formadas por miles de individuos que son capaces de sacrificar sus intereses en aras del bien común. Y como digo, no hay nada equivalente en la naturaleza. Y yo conozco a las abejas también y a las hormigas, por si estáis pensando en ello. Pero hay dos diferencias fundamentales entre las sociedades humanas y las de abejas y las de hormigas. Las sociedades de abejas y de hormigas están formadas por hermanas. Son todas hermanas, son cosanguíneas. Cuando una obrera se sacrifica por el bien del hormiguero, está sacrificándose por el bien de sus propios genes. Porque está en su hermana, que es la hormiga reina, que va a dar lugar a muchos huevos. Pero es que en las sociedades humanas, las personas colaboramos y nos sacrificamos por personas a las que no conocemos. Personas que no son cosanguíneas, como todas las que estamos en esta sala. Ahora, que tenéis un propósito común y seguramente cedéis parte de vuestros intereses por el bien del colectivo al que formáis parte. ¿Por qué lo hacéis si no es cosanguíneas? ¿Cómo se puede explicar eso en términos de biología evolutiva? Eso es dificilísimo, eso es un enigma. O mejor dicho, un desafío a la biología evolutiva. La otra cosa es que las abejas y las hormigas son robots biológicos. Lo que hacen es seguir señales químicas. Son como mi aspiradora. Funciona cuando le doy a un botón. Pues las abejas y las hormigas son iguales, pero las personas no. Las personas somos autoconscientes. Tenemos libre albedrío. Somos capaces de calcular lo que vamos a perder cuando sacrificamos nuestros intereses en aras del bien común. Lo hacemos porque queremos. Eso es único. No hay ningún otro animal así en el planeta. Bueno, como digo, esto ha supuesto siempre. Un reto a la biología evolutiva porque la pregunta que subyace debajo es ¿Puede la ley del egoísmo universal, la selección natural, ser compatible con algo tan asombrosamente diferente como es el altruismo humano? Pues Darwin pensaba que sí. Darwin pensaba, en este libro, y los puso, que el secreto está en entender que la evolución humana funciona lo que se conoce como selección de grupo. Es decir, que las personas formamos grupos que compiten con otros grupos. Y es en el seno de esos grupos donde determinadas características hacen que el grupo sea más viable y nuestro futuro sea mejor. Pero Darwin lo dejó maravillosamente escrito en un párrafo que va a aparecer ahí. Yo sé que sabéis leer, no sé si desde ahí vais a llegar a ser capaces de leerlo, pero dejadme que lo lea yo porque me gusta mucho leer este párrafo. Dice así. Aquella tribu que contase con muchos miembros que en razón de poseer en alto grado el espíritu de patriotismo. Patriotismo es una palabra muy hermosa. Yo la traduzco como amor al bien común. Fidelidad, obediencia, valor y simpatía. Simpatía Darwin no la está utilizando en el sentido que utilizamos en castellano, me caes bien, sino que la está utilizando en su sentido griego, que es cariño. Pero al cariño que hace que uno se sacrifique por los demás, en castellano lo llamamos amor. Así que la voy a leer otra vez. Aquella tribu que contase con muchos miembros que en razón de poseer en alto grado el espíritu de amor al bien común, fidelidad, obediencia, valor y amor a los demás, y estuviesen siempre dispuestos a ayudarse los unos a los otros y a sacrificarse a sí mismos por el bien común, claro está que prevalecería sobre las demás y esto sería selección natural. Y esto lo decía Carlos Darwin. Si os paráis un segundo a pensar, os daréis cuenta que Carlos Darwin estaba diciendo que la clave de la evolución humana son dos cosas. Porque patriotismo, fidelidad, lealtad son valores. Son los valores que a Darwin en su época le motivaban. Quizá ahora tenemos otros. Y lo otro es el amor a los demás. Valores compartidos y amor a los demás. Eso es lo que decía Darwin, que era la argamasa de los grupos humanos. Eso es lo que explicaba nuestra capacidad de sacrificarnos por los demás. Pero bueno, lo cierto es que Darwin murió sin que se conocieran apenas fósiles humanos, por lo que no pudo ser capaz de saber si sus teorías iban a encontrar refuerzo al encontrar fósiles humanos o por el contrario habrían de ser descartadas. Pero yo creo que más de 150 años después, al viejo Darwin, si un demiurgo generoso se acercara a su tumba y le dijera Carlos, fuiste una buena persona, te voy a regalar dos días para que vuelvas a la vida. ¿Qué quieres ver en esos dos días? Pues estoy seguro que lo primero que diría es, ¿sigue en pie el Vicente Calderón? Eso es lo primero. Y seguro que lo segundo diría, bueno, pues el segundo día, si puedo, me gustaría visitar la Sierra de Atapuerca, que es algo que, como sabéis, está aquí muy cerquita. Me indican que por cuestiones de horario vamos a hacer la conferencia casi en dos partes. Entonces, luego tendré que interrumpirla en un momento para poder hacer el acto inaugural y luego, si desean volver, pues podría acabar con la conferencia. Pero hasta que llegue ese momento voy a seguir hablando de este pequeño monte que tenemos aquí cerca, ese otro lugar al que Darwin habría querido venir, que es la Sierra de Atapuerca. Yo les animo, si pueden, en estos días a que la visiten. Hay una parte de la sierra que es visitable y qué demonios, yo creo que una vez en la vida hay que ir a ver Atapuerca. Bueno, en esta vista aérea de Atapuerca, pues se contempla básicamente el paraje que es visitable, que es el paraje de la trinchera del ferrocarril. Atapuerca no es un yacimiento. Atapuerca es un conjunto extraordinario de yacimientos. En la campaña del año pasado excavamos en siete yacimientos distintos, que cubren una cronología de más de un millón doscientos mil años, que es el tiempo que llevamos los seres humanos en el continente europeo. No hay ningún lugar en Eurasia que tenga toda la historia de la humanidad desde que esta rebó Europa, como este pequeño monte que, como digo, está apenas a doce kilómetros de la ciudad de Burgos. En el año 1994, mis compañeras y compañeros que excavaban en uno de los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, la Grandolina, descubrieron un conjunto extraordinario de fósiles humanos, que en aquel momento fueron los fósiles más antiguos del continente europeo, con ochocientos mil años de antigüedad, y para los que creamos la especie humantecesor, porque representaban una especie humana que no se conocía hasta ese momento en la ciencia. Pensábamos que eran auténticamente los primeros europeos que habían llegado. Pero unos pocos años después, en el 2006, otro de nuestros equipos, trabajando en otro de los yacimientos, conocido como la sima del elefante, pues encontró un conjunto, dos fósiles humanos, en realidad un fragmento mandibular y una falange que casi tenía un 50% más de edad, tenía un millón doscientos mil años, con lo cual echó muy para atrás nuestra idea de cuándo llegamos las personas a la Sierra de Atapuerca. Con ser importantísimos estos dos yacimientos, no son de ellos de los que vengo a hablarles esta noche, porque el que querría conocer Darwin, precisamente, es el que no se puede visitar. Y ya que no se puede visitar, si les parece, les invito a que vengan conmigo y yo se los enseño. Les invito a mi casa, a la casa en la que paso los meses de julio desde hace 35 años. Para ese yacimiento es el yacimiento de la Sima de los Huesos. Tiene una antigüedad de 500.000 años y no exagero, si les digo, que es seguramente el yacimiento más importante de la historia de la paleantropología mundial. Pero suelo convencerles con datos en unos minutos. Para llegar a la Sima de los Huesos hay que entrar en la Cueva Mayor. Aquí tienen ustedes la Cueva Mayor en una foto que pudo ser tomada cualquiera de los meses de julio de los últimos 35 años, que, como digo, son los que llevamos excavando en la Sima de los Huesos. Y este es un plano de la Cueva Mayor que está proyectado sobre un plano de superficie en el que se ve la trinchera del ferrocarril, con los yacimientos que les he mencionado antes. La Cueva Mayor es una cueva muy grande y debemos, por cierto, este dibujo a un maravilloso grupo de espeleología de la ciudad de Burgos, que es el grupo Edelbaix, sin los cuales no seríamos capaces de trabajar dentro de la cueva y no dispondríamos de una magnífica cartografía científica del interior de la cueva. Este es el punto que han visto ustedes antes, de entrada a la cueva, donde estaba el equipo, y donde quiero llevarles es aquí, a la Sima de los Huesos. Es un viaje de casi un kilómetro por el interior de una cueva, pero nos vamos a saltar todo el trayecto, lo vamos a hacer un poco a la Harry Potter, nos vamos a teletransportar justo hasta un poquito antes de llegar a la Sima de los Huesos. Si lo hacemos así, como digo, hacemos de un salto casi un kilómetro de trayecto por la cueva, llegamos a la Sala de los Cíclopes, que es esta que ven ustedes aquí. El nombre le viene por sus ciclópeas dimensiones. Polifue, muchos hermanos, bien cabrían en esta cavidad. Si atravesamos la Sala de los Cíclopes hasta su extremo, tendremos que girar a la izquierda para invocar una galería que desde en esta vista no se ve. Así que vamos hasta allí, giramos hacia la izquierda y vamos a ver qué es lo que vemos. Y lo que vemos es a mi compañera Ana Gracia, que está ahí muy pintona, muy pinturera, es profesora e investigadora en la Universidad de Alcalá, que ha salido muy amable a recibirnos. Así como otros dos de mis compañeros, la profesora Nuria García, que está ahí, de la Universidad Complutense, y el profesor Carlos Lorenzo, de la Universidad de Rovir y Virgili de Tarragona. Como les digo, mis amigos son encantadores y han salido a hacer un poco de acomodadores para que no nos accidentemos en el camino. Así que vamos a subir por esta rampa hasta el punto donde está Carlos, Carlitos, a ver qué se ve desde ahí. Llegamos a esa piedra donde está Carlitos y lo que encontramos es una angosta galería en la que Nuria y Ana ya se están adelantando y bien que ellas son menudas, se tienen que poner en fila india para pasar. Las dejamos que avancen y vemos que no han llegado muy lejos. Ana ha desaparecido y Nuria se ha quedado ahí. Vamos a acercarnos a ver qué está haciendo Nuria, que espero que no sea lo que parece que está haciendo. Así que nos acercamos hasta Nuria y descubrimos que, claro, Ana ha desaparecido porque es que la galería ya no continúa. Termina en una sima, es decir, en un pozo natural pero vertical con 15 metros de caída. Y ahí tienen ustedes a Ana bajando por la escala hasta el yacimiento de la sima de los huesos. Y ven la cuerda que va anudada a su cintura y es con la que Nuria la está asegurando para evitar ningún accidente. Así empieza un día en la oficina, durante los meses de julio, en la sima de los huesos. Bueno, este es un corte, un dibujo, un esquema, no de la planta, no del suelo, sino como si cortáramos la montaña de este sector para que se hagan ustedes una idea de las dimensiones para empezar. Fíjense que la escala son 5 metros apenas, ya estamos en un mundo muy pequeño. Y este es el suelo de la rampa por la que hemos ascendido. Claro, se sale del dibujo y aquí llegaríamos al suelo de la cavidad de los cíclopes. Ana estaba aquí. Un poquito más arriba estaba Nuria, esperándonos, y un poquito más arriba estaba Carlos sobre esta piedra. Cuando llegamos aquí, vimos a Nuria y a Ana pasando justo por este estrechamiento. Nuria se quedó aquí arriba asegurando a Ana que estaba bajando por la escala por esta sima. Cuando descendamos, llegaremos al yacimiento de la sima de los huesos, que tiene dos partes. Uno es esta rampa, como ven, y esta pequeña cámara que es el Santa Santorum, el núcleo, el corazón del yacimiento, del que proceden la mayor parte de los fósiles humanos, de los que a continuación les voy a hablar. Bueno, durante todos estos años hemos tenido tiempo de excavar ahí abajo, pero también hemos tenido tiempo de excavar en la rampa para conocer la estratigrafía, intentar datar el yacimiento. Y hemos descubierto que a lo largo de la rampa hay fragmentos de fósiles humanos que encajan con algunos otros que están aquí abajo, para que se hagan una idea. Hay una mandíbula que apareció aquí abajo, cuyos dientes los hemos ido encontrando aquí abajo, aquí, aquí y aquí. Y puesto que los fósiles no son salmones, la única manera de explicar esta distribución de fósiles es que hace 500.000 años, por este conducto, cayeron los cadáveres, los cuerpos completos, de al menos 28 personas. Se acumularon aquí. Ahí estuvieron durante el tiempo suficiente para que los tejidos blandos desaparecieran, los huesos se desarticularon y muchos de ellos se fracturasen, hasta que finalmente, a favor de pendiente, todo el amasijo, la acumulación de fósiles humanos, cayó hasta el final de la cima, donde los vamos a encontrar, como verán, rotos y mezclados. Pero en el camino quedaron los fragmentos que nos sirven un poco como las miguitas de pulgarcito para hacernos una idea de cuál es la historia de este yacimiento. ¿Cómo se descubrió el...? Bueno, vamos a entrar en el yacimiento, lo primero. Esto es lo que se ve cuando uno desciende por la rampa y es una visión bonita antes de entrar propiamente en la cima de los huesos y cuando vamos con algún colega, algún científico que nos pide visitar la cima, aquí le detenemos y le solemos decir prepárate porque la cima de los huesos te va a cortar el aliento, lo cual es cierto porque hay muy poco oxígeno en la cima de los huesos. Pero bueno, mientras yo os distraí hablando, mis compañeros han ido pasando por el lado, no os habéis dado cuenta y ya se han situado. Este es el lugar donde excavamos, como digo, donde procede la mayor parte de la colección. Aquí tenéis a mi amigo y maestro, Juan Luis Arzuaga, que es el director de la excavación y, por cierto, el director del maravilloso museo que tenéis aquí al lado, que también os animo a visitar, José Miguel Carretero, que es profesor en la Universidad de Burgos, Alfonso, este bracito es de Ana y yo ando por ahí tirado. ¿Cómo se nos ocurrió excavar allí? O sea, ¿cómo se nos ocurrió que al final de esa galería tan larga de un kilómetro podríamos encontrar un yacimiento con fósiles humanos? Pues se debe a un suceso afortunado y es que durante mucho tiempo, durante décadas y décadas, la juventud de Burgos aficionada a la espeleología pues tenía por costumbre hacer excursiones semanales a la cima de los huesos con la intención de recuperar en la cima de los huesos estos trofeos. Esto es el canino de un oso. En la cima de los huesos, además de los restos de esos 28 cadáveres humanos, están los esqueletos rotos y mezclados de al menos 200 osos que se accidentaban durante la hibernación y se iban acumulando allí abajo. Bueno, pues estos jovenzuelos y jovenzuelas que bajaban allí a buscar los fósiles humanos, perdón, los fósiles de oso, inconscientes de que al picar y picar, en parte, estaban destruyendo el yacimiento, crecieron, creció el cerebro y se dieron cuenta que esto no se podía hacer. Y empezaron a hacer espeleología científica. Y entre las cosas que hicieron fue llamar la atención de un científico profesional que se llama Trinidad Torres, que a día de hoy es profesor en la Escuela de Minas, que a la sazón, en aquella época, en el año 1976, estaba haciendo su tesis doctoral sobre osos fósiles. Y le propusieron hacer una pequeña campaña de un par de días o tres, bajar un poco a la cima de los huesos, coger algunos petates de huesos para que él pudiera determinar qué especie de oso era. Y para sorpresa de todos, entre los fósiles de oso apareció esto, una mandíbula humana. Trinidad, Trino, como le conoce todo el mundo, Torres se dio cuenta que esa mandíbula humana estaba asociada a una especie de oso, la de la cima de los huesos, que se había extinguido hacía 150.000 años, que por tanto era un fósil muy antiguo y seguramente muy valioso. Y quiso la diosa Fortuna, que protege a los paleontólogos, que el director de la tesis de Trinidad Torres fuera Emiliano Aguirre, que en aquella época era el mayor especialista en evolución humana de nuestro país. Cuando Trino le puso la mandíbula encima de la mesa a Emiliano, pues en las propias palabras de Emiliano casi se cae de la silla, porque el ojo entrenado de Emiliano fue capaz de darse cuenta de que esa mandíbula era muy primitiva, tenía rasgos morfológicos muy primitivos, anteriores a los neandertales y que se trataba de un fósil realmente muy valioso. Todo esto ocurría en el año 76, pero hasta el año 84 no pudo comenzar la excavación en la cima de los huesos, porque es un lugar realmente difícil, como no hay otro en el mundo. Y se decía que excavar en la cima de los huesos era imposible. En el año 1984, Emiliano Aguirre encargó a un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Arsuaga y yo mismo, que empezáramos la excavación en la cima de los huesos. Eso es tener suerte en la vida, eso es estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Nosotros sabíamos que se decía que excavar en la cima era imposible, pero también recuerdo que cuando yo era joven había dos palabras cuyo significado yo ignoraba. Uno era la palabra imposible. Yo pensaba que imposible era una calle de Madrid. O algo así. Igual que la calle Peligros. Y que habría alguien que viviría en imposible tres. Yo no sabía que significaba imposible. Y la otra palabra cuyo significado yo ignoraba era próstata. Yo pensaba que próstata era una isla griega. Pero ahora ya no. Ya la han hecho más sabio. Ahora ya sé lo que las palabras significan. Bueno, nos pusimos a excavar en el año 84. Primero tuvimos que desalojar 12 toneladas de bloques y de sedimentos alterados. Y lo que hacíamos durante ese tiempo era llevar eso, a las riberas del río Lanzón, ir tamizando y lavando los sedimentos. Y de vez en cuando encontrábamos pequeños fósiles humanos como este que ven aquí ustedes en la diapositiva. Que es una falange de pie. Y además de hacerlo en el río, pues por las tardes lo hacíamos en nuestro centro de operaciones en el pueblo de Iberar de Juarros. Es lo más parecido a expulgar lentejas. Si es que lo han hecho alguna vez o han visto a una abuela hacerlo. Por cierto, él es José María Bermúdez de Castro, que ha dirigido el CENI aquí brillantemente durante muchos años. Y en esto consistía nuestro trabajo. Desde el año 1984 hasta el año 1992 volvíamos a casa cada campaña de excavación felices con un botín que cabía en la mano. Que eran unos trocitos de hueso, un diente, quizá una falange. Y con eso éramos muy, muy felices. Porque pensábamos que estábamos excavando el que iba a ser el yacimiento más importante de la humanidad. Así lo comentábamos en los congresos internacionales. Y nuestros colegas científicos de otros países nos miraban con cariño y ternura. Y nos decían, chicos, la verdad, tanto esfuerzo para encontrar unos trocitos tan pequeños que no valen para nada. Pero nosotros teníamos la idea de que cuando acabáramos de evacuar todos aquellos sedimentos revueltos, quizá encontrásemos una parte del yacimiento original intacta y que encontrásemos una sola mandíbula más en posición estratigráfica, pues sin duda el esfuerzo habría merecido la pena. Y así llegamos al año 1992. Y entonces ocurrió algo extraordinario, increíble. Que cuando empezamos a excavar los sedimentos, por fin, que nadie había tocado, habíamos ya removido todos los sedimentos alterados, y nosotros descubrimos que prácticamente todo el yacimiento original estaba intacto. Miren, esa diapositiva, la superficie, es como la pantalla de un ordenador de 14 pulgadas. Hay más fósiles humanos en esa diapositiva que en todos los yacimientos europeos de esa edad juntos. Hay más de 150 fósiles humanos ahí. Y entre ellos hay dos cráneos. En aquella época y todavía hoy solo se conocía un cráneo más o menos entero de esa cronología en toda Europa. Imagínense la emoción al encontrar dos. Así que nos vinimos arriba. Y al primero de ellos, que es este, que lo tienen también expuesto en el Museo de la Evolución Humana, lo llamamos Agamenón, el rey de los griegos, el destructor de Troya. Ya, toma ya. No se nos ocurrió nada más importante que ponerlo. Y a los pocos días apareció este otro, que luego lo verán, una vez articulado y completo, resultó estar mucho más completo que el cráneo anterior, que es Agamenón. Y claro, dijimos, jo, si al primero le hemos puesto a Agamenón, ¿qué nos queda? Y nos dimos cuenta que nos quedaba el nombre de un rey mucho más importante. El rey del Tour de Francia y le llamamos Miguelón. Al que también tienen ustedes expuesto, como digo, en el Museo de la Evolución Humana. Este es un momento de aquel año, de la excavación de aquel año. Este es el momento en que después de más de 15 días, con jornadas de 8 horas cada día, excavando ahí abajo, por fin pudimos sacar a Agamenón, ¿no? El primero de los dos cráneos. Imagínense la emoción del momento. Y esto es una foto sacada poco tiempo después, en la que se ve a Agamenón al fondo y Miguelón mucho más próximo. Como Miguelón, a día de hoy está más completo. Poco a poco vamos encontrando todos los trocitos que le faltan. Y esto es una foto que tiene 23 años y que le hicimos para chinchar a nuestros colegas en los congresos internacionales, digámoslo claramente. Porque no hay ningún yacimiento en el mundo en que se pueda hacer una foto así. Han pasado 20 años y no podríamos hacer una foto como esta porque ya no hay mesas suficientes para que pudiéramos extender los 7.000 fósiles humanos que hemos encontrado en la cima de los huesos, que componen más de la mitad del registro fósil mundial para el género homo. O dicho de otra manera, más fósiles humanos en la cima de los huesos que en el resto de yacimientos del mundo juntos. ¿Es esto lo que hace importante a la cima? El tener tantísimos fósiles humanos de al menos 28 personas en los que están representados los dos sexos y distintas edades de muerte, sin duda, hace que sea muy importante. Pero no es esto por lo que Darwin habría querido venir a Burgos a ver los fósiles y a ver los yacimientos. Darwin vendría, sin duda, buscando otras cosas. Por cierto, cuando digo que están todos los fósiles del esqueleto humano en la cima de los huesos, es que están todos, hasta los huesos del oído medio. Ese es un hueso estribo que hemos descubierto que mide la tercera parte de una mosca, como ven. Esto es un gran descubrimiento. Ese es el lugar que ocupa el hueso estribo en el interior del oído. Entre los fósiles extraordinarios también está esta pelvis, una pelvis completa. La única que se conoce en la evolución humana entre un australopiteco de hace 3,3 millones de años y los primeros cromañones. También le pusimos nombre de rey, Elvis. Y aunque es masculina, y aquí la tienen ustedes comparada con un ejemplar masculino promedio de una población medieval española, nos dice mucho sobre la mecánica del parto. Y nos dice que ya en aquella época el parto era complejo, tenía las rotaciones que tiene la actualidad, aunque un poco más holgado. Pero sobre todo nos dice cómo era el tamaño del cuerpo de aquellas personas. Aquellas personas eran colosos, ellos y ellas. No porque fueran muy altos, porque más o menos la estatura promedio de un varón era un poquito más que yo, unos 70, sino porque eran tremendamente anchos. Esta es la reconstrucción hecha de uno de aquellos varones. Para una estatura aproximadamente como la mía, el peso ideal de uno de estos varones debía ser cerca de 100 kilos. O sea, 100 kilos de peso ideal. Y, por cierto, tenemos la reconstrucción completa de este individuo. Pero vinieron unos tipos vestidos de negro al laboratorio y nos dijeron que la humanidad no estaba preparada para saber toda la verdad sobre cómo eran los varones de esta especie de hace 500.000 años. Y se han llevado la otra mitad para guardarla junto con los restos del extraterrestre del Área 51. Hasta, como digo, los humanos estemos preparados para conocer toda la verdad sobre esta especie. Esta pelvis, además de esto, tiene algo extremadamente interesante. Y es que también hemos encontrado las vértebras lumbares. Y hemos descubierto que sufría una patología degenerativa en la región lumbar. Una patología que habría hecho que esta persona, que seguramente estaba en el filo de los 60 años de edad, cuando murió, pues le fuera muy doloroso caminar y que, de hecho, tuviera que apoyarse en un bastón. Esto es sorprendente, porque aquellas personas eran cazadores-recolectores, eran nómadas. Si este individuo consiguió sobrevivir el suficiente tiempo como para que se le desarrollase esta enfermedad, es porque los demás miembros del grupo o le ayudaban a caminar o al menos lo esperaban. ¿Es esto el espíritu de simpatía que decía Darwin? ¿Es este amor humano que desafía a la selección natural? Pues quizá no, porque a lo mejor este individuo era como la Wikipedia para ellos. Un individuo anciano, en las poblaciones humanas que viven en condiciones naturales, tiene un valor extraordinario porque acumula la experiencia toda una vida y conoce los caminos y conoce las estaciones y es una fuente de sabiduría. Quizá le cuidaron porque les interesaba. O sea, quizá no es amor. Quizá es simplemente que te ayudamos porque nos interesa. Quizá esto no es de lo que estamos hablando exactamente. Esto en el fondo podría ser egoísmo, pero hay un cráneo en la cima de los huesos que apareció en el año 2001, que es este que tienen ustedes aquí, que corresponde a una niña que murió cuando tenía 12 años. Y ustedes tienen aquí la foto en cuatro vistas, en vista frontal, en vista lateral, en vista superior y en vista inferior, que sufrió una patología cuando todavía estaba en el seno materno, que es la sinostosis temprana de una de las suturas craneales. Creo que lo siguiente va a ser después. Bueno, pues hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nos habíamos quedado con esta niña, si lo recuerdan. La niña que Darwin habría querido conocer o el caso que Darwin habría querido conocer. Recuerdan que la pregunta que arrastrábamos desde el comienzo de la conferencia era ese desafío a la biología evolutiva. ¿Es posible explicar el altruismo humano? ¿Es posible explicar el amor a partir de una de las más crueles leyes de la naturaleza? ¿La ley del egoísmo universal, la ley de la selección natural? Darwin pensaba que sí. Este es uno de los casos más extraordinarios de la paleoantropología mundial. Como digo, es el cráneo que corresponde a una niña que murió cuando contaba 12 años de vida. Hay otros muchos niños de esa edad en la cima de los huesos, 6 o 7 más. Como les decía, esta niña sufrió una patología cuando todavía estaba en el seno materno. Es una patología relativamente infrecuente en nuestra especie. Sucedió que se cerró de manera temprana, se sinostosó la sutura que conecta el parietal izquierdo con el occipital. De tal manera que los dos huesos quedaron fusionados antes de que la niña naciera. La niña nació, el cerebro creció y el cráneo no pudo acompañar armónicamente al crecimiento del cerebro. De manera que el cráneo se deformó. Esto es obvio en este cráneo. Y lo pueden ver en la norma superior, en la vista superior, tiene como un bollo, como un abultamiento en esa región. De hecho, cuando descubrimos este cráneo, nos dejó perplejos porque no entendíamos su forma. Hasta que nos dimos cuenta que era patológico. No tenemos la cara de la niña, pero tenemos su base del cráneo. La base del cráneo es donde articula la mandíbula. Y la base del cráneo estaba tan deformada que es seguro, sin ninguna duda, que la cara también lo estaba. Esta niña no era la más guapa del grupo. Esta niña era manifiestamente, y subrayo, manifiestamente deforme en comparación con los demás. Más aún, cuando se estudia con las modernas técnicas radiológicas, a partir de tomografía axial computerizada y reconstrucción 3D de la superficie del encéfalo, se descubre que en la superficie del encéfalo hay algunas regiones que delatan que esta niña sufrió una patología que, con toda seguridad, le causó un severo retraso psicomotor. ¿Saben ustedes lo que hacen los animales cuando a un cachorro, si me permiten la expresión, les sale mal? Todos, sin excepción, lo desechan. Se llama selección natural. Nadie invierte tiempo y dinero en algo que no va a sobrevivir para reproducirse, porque esos genes, si existieran, dejarían de existir enseguida, porque darían pie a que no se pudieran reproducir. Selección natural no permite que se ocupe uno de los cachorros que no le han salido bien. Solo hay una especie en este planeta, solo una, que se ocupa de aquellos que son diferentes. Solo hay una especie en este planeta, solo una, que ha decidido que los demás no se queden atrás. Es nuestra especie, y al parecer, la especie que vivió en la sierra hace 500.000 años. Porque si esta niña pudo sobrevivir hasta los 12 años, es porque no fue rechazada por el grupo. Más aún, necesitó más cuidado, más cariño y más amor que el resto de los niños de ese grupo. Y por eso a esta niña, por una vez, nos pusimos serios a la hora de poner nombres, y la llamamos Benjamina. Benjamina en hebreo quiere decir la más querida, la que se sienta a la derecha, la favorita. Yo creo que es el fósil más extraordinario de la evolución humana, y créanme, jamás pensé que viviría para ver el amor fosilizado, porque eso es lo que hay en la cima de los huesos. Pero hay otro cráneo extraordinario en la cima de los huesos. Es el cráneo 17. Sobre el cráneo 17 han quedado marcadas dos heridas mortales. Y gracias al talento y al trabajo de dos investigadoras y subrayo la con mucho orgullo jóvenes de nuestro equipo, pudieron demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que la cima de los huesos es el primer acto funerario de la historia de la humanidad. La primera vez que una especie humana se ocupó de sus muertos. Esto es un acto que es completamente absurdo, es dificilísimo de entender, no tiene ninguna utilidad. De hecho, lo que hacemos los seres humanos con los muertos, si se lo paran ustedes a pensar, es realmente increíble. Y mientras voy hablando, para terminar, les voy a presentar, aparte del objeto más extraordinario que pueden ver en el Museo de la Evolución Humana de la Sima, que es este bifaz llamado Excalibur, que posiblemente es la primera ofrenda, el primer objeto simbólico de la historia de la humanidad. Aquí tienen a nuestros queridos amigos de la Sima de los Huesos, ahí está Gamenón, Miguelón, Rocillito, en fin, Lucas, eran personas y les ponemos nombres. Pero volvamos a pensar en lo que hicieron hace 500.000 años y en lo que hacemos las personas. Yo digo que es un acto absurdo, cósmicamente absurdo. ¿Saben ustedes lo que hace una mamá chimpancé o una mamá gorila o una mamá langutana cuando se muere su bebé? Pues para empezar se pone tristísima como una mamá humana y se deprime. Y normalmente lo acarrea durante varios días hasta que se convence, hasta que se da cuenta de que ha muerto. Y entonces lo abandona. No porque le quiera menos. No con eso deja de sufrir ni deja de estar deprimida. Sigue sufriendo igual. Pero ¿para qué lo va a llevar si ya está muerto? ¿Por qué hacemos esto los humanos? ¿Por qué nos ocupamos de nuestros muertos sabiendo que están muertos? Pues hombre, yo no lo sé. Tendríamos que preguntar a los miles de millones de personas que viven en el mundo porque esto es un acto común a todas las culturas. Cada uno lo hace de una manera. Pero siempre nos ocupamos de nuestros muertos. Pero yo creo que hay una explicación muy sencilla, muy fácil de entender. Nos queremos tanto en vida que seguimos queriéndonos después de muertos. Es así de sencillo. Transferimos a los muertos el amor que sentimos a los vivos. Y al hacer eso, los seres humanos hemos alcanzado nuestra mayor gloria, nuestro mayor triunfo, el mayor acto de rebeldía de los seres humanos. hemos vencido a la muerte por amor. Porque gracias a esto los seres humanos nunca mueren porque los llevamos siempre en la memoria y siempre en el corazón. Yo creo que hace 500.000 años en la cima de los huesos ocurrió por primera vez aquello que se cita en las últimas palabras de la película de la misión. No sé si la recuerdan. Son demasiado buenas para ser del guionista. Son de un poeta latino. Y yo a veces pienso que deberíamos poner una placa en la cima de los huesos con esas palabras. Porque creo que es lo que representa lo que allí ocurrió. Y es que la vida de los muertos pervive en la memoria de los vivos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.